Una noticia que recorrió los distintos medios locales fue lo que pasó en Cristo Rey, en donde unidades del servicio de migración fueron a ubicar y llevarse comunidades de vecinos que vivían allí. Y lo que se cuenta preliminarmente es que se dio una resistencia que terminó en hechos de violencia, en donde un nacional del vecino país trató, bueno, trató no, le quitó con éxito un arma de reglamento a un oficial de migración y logró articular cinco disparos. La noticia se quedó ahí. Lo que yo voy a revelar en este comentario es lo que en los medios no se dijo. Ahora bien, para que usted comprenda la magnitud de esto, tenemos que hacer ejercicio de algo que se está perdiendo en el quehacer de la comunicación noticiosa en República Dominicana y que es el factor contexto. Miren, en Cristo Rey, que es un sector muy populoso y es atractivo para gente que viene desde abajo y que está buscando echar para adelante, y es un sector atractivo en ese aspecto porque está en el mismo centro de la ciudad. Desde Cristo Rey usted puede desplazarse a cualquier parte del país, literalmente sin ningún contratiempo porque desde Cristo Rey usted encuentra ruta para todo. En consecuencia, hay una parte de Cristo Rey que está poblada por gente de clase media y hay gente que ha salido del Hoyo de Chulín y que ha salido de la 41 y que se ha ido desplazando hacia la Ortega y Gasset. Es decir, en el propio barrio de Cristo Rey, a nivel endógeno, hay una dinámica de ascenso social que lo convierte en un sector muy particular. No se trata del típico sector de gente pobre, no se trata del típico sector de gente de clase media, no, no. Ahí conviven distintas clases sociales porque se da una movilidad ascendente dentro del propio Cristo Rey. El que logra conseguirse un apartamento por ahí, por la Pedro Livio, que ya eso no es Cristo Rey, pero es como que un paso aquí, Cristo Rey, un paso aquí, la fe. Pero bueno, o sea, si usted se hace de un apartamento ahí, bueno, de repente usted no tiene tanta necesidad de emigrar al Naco porque usted está a dos o tres calles literalmente hablando del Naco, consigue un buen apartamento en un mejor precio y se queda ahí. Y eso se replica mucho. En consecuencia, hay áreas de Cristo Rey que han sido abandonadas por el típico dominicano que ascendió, pero que se quedó más arriba en el propio barrio. Esas zonas, por ejemplo, el hoyo de Chulín, por citar una, o la cañita, que eran áreas de una presencia dominicana, fueron abandonadas y encontraron entonces en el vecino que venía del país del otro lado un refugio, o sea, y fueron ahí, montándose ahí, casitas, alquiler barato, en fin, hasta que coparon esas áreas que fueron abandonadas por el dominicano que progresó, pero que se quedó en Cristo Rey. Algunos, no todos esos dominicanos, siguen haciendo coro en las áreas de donde eran, pero a su vez las áreas inmediatas a ese entorno tienen que chocar, o sea, el dominicano con el vecino. Hay una interacción forzada debido a la proximidad. Entonces, es ese factor social y es esa proximidad que, cito, lo que se ha convertido en una especie de caldo de cultivo para enfrentamientos entre dominicanos y vecinos que no son deseados. Porque el vecino adoptó la psicología territorial, porque ese vecino, en su país de origen, ni siquiera esa casita tenía. Por más paupérrima que usted vea la casa del vecino, tiene que comprender que en su país ni siquiera eso él tenía. Por lo tanto, él se convierte en un ser territorial, entonces, ese ser territorial que lo único que ha tenido en la vida es esa casita alquilada o comprada, no sé cómo se la hizo, o quizás simplemente ocupada, va a defender eso a vida o muerte. De ahí la reacción que usted ve cuando ven a los oficiales de migración que tienen la resolución de sacarlos de ahí y devolverlos a su país de origen. Pero bueno, dicho esto y hecho el contexto, voy con lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que no relataron los medios? Y que nosotros con nuestros contactos allá pudimos reconstruir para ustedes. Bueno, después de ese asunto, de esos cinco disparos que hizo ese nacional del vecino país, comenzó una balacera. Cual si fuese la DNCD enfrentándose a un grupo o una pandilla de microtráfico defendiendo un punto, se dio una balacera. No tengo reportes hasta ahora de dominicanos que fuesen alcanzados por balas, qué bueno, pero se dio un enfrentamiento en cascada para el cual, y esto es importante decirlo, los agentes de migración no estaban preparados. Pero a raíz de el gobierno y el ministerio de defensa, y tarde están para eso, tendrán que adoptar la medida de enviar oficiales con formación militar en las unidades de migración para que la próxima vez que los vecinos opongan resistencia sea mucho más fácil despachar la situación. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque eso que pasó en Cristo Rey no será un asunto aislado. Que por demás, si migración estaba allí, es porque lamentablemente se tiene el reporte veraz de que eso está lleno de vecinos y de que la presencia de los mismos está incomodando en grado sumo a la gente que allí vive. Y que esto puede devenir en un momento cualquiera, en una desgracia aún mayor. porque cuando se dé el enfrentamiento de aquí a que llegue la policía, migración o una avanzada militar, ya lamentablemente el líquido escarlata estará corriendo por los contrenes, ya sea dominicano o del vecino. hay que comprender a razón de que ese colectivo cuando ve las unidades de migración reacciona con un instinto primario desatado como si se tratase de un asunto de vida o de finiquito. es así por lo que dije. Esa gente quiere defender con su vida lo único que ha conseguido de este lado que en su propio país de origen ni en sueño ni en sueño lo van a lograr. ¿Y qué es? Su casa. Así sea una casa de cartón o de madera con un techo de zinc. pero ni siquiera eso ellos pueden conseguir en su país. Ni siquiera eso. Entonces quise aprovechar para hablar de esto porque vi que en los medios el tema se quedó solamente en los cinco tiros pero ese asunto fue mucho más allá. lamentablemente este tema la única respuesta que tiene para la República Dominicana como país es hacer todo lo posible por hacer más eficiente la frontera. Hacerla más eficiente. Hasta que ese vacío moral que hay de aquel lado no se llene cosa que no me queda claro. Pero bueno no me queda claro en qué momento algún líder de aquel país se dirá ante su nación nosotros somos culpables de nuestra pobreza. Pero esa aceptación de responsabilidad es el primer paso para cambiar. señores gracias por llegar hasta esta parte de este comentario no me queda más que decirles que se suscriban que activen la campanita que comenten compartan den like y que recuerden que estamos en pie para el próximo lo que todos quieren es más tiempo para ganar Lotedon la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 841 841